Es justo en el momento que van a salir ya al terreno de juego. Terminó esa ceremonia de clausura que ha durado apenas 10 minutos con música y danzas típicas de los Emiratos Árabes Unidos. Ahí vemos a los jugadores enfilando ya el túnel de salida. A la izquierda va a vestir totalmente de blanco Estudiantes de la Plata. A la derecha con lo que el Barça denomina color mango. Lo que siempre nos ha parecido es un poco fucsia, un poco difícil de describir. Y es otra de las incongruencias de la FIFA. Visten así porque así lo ha dicho la FIFA, que es la que cobra a todo el mundo y la que manda y la que hace lo que le da la gana. Pero resulta que Estudiantes de la Plata viste de rojiblanco, como el Atlético de Bilbao o el Atlético de Madrid. Y el Barça azulgrana, pues no juega ninguno de los dos con su indumentaria. Cosa que no se entiende muy bien, pero bueno. Sara, ya estás ubicada en el terreno de juego y te han puesto alguien delante o puedes hablar. No, no, aquí estamos ya perfectamente situada y pendiente de todo lo que ocurra en este terreno de juego. Sin problemas ya. Pues están también sobre el terreno de juego los protagonistas. Vamos a recordarlo, lo hicimos antes. Arranca el partido, juega la pelota Messi para Busquets. La puso para Benítez, atención, qué peligro. Enzo Pérez salvó Puyol, se la quita. Perdón, salvó Valdés, se la quita Puyol. Primera ocasión clara para ese hombre que tienen en... Entra bien por esa banda el Barça. La pelota para Ibrahimovic, qué gran taconazo. Xavi, 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 Xavi. No entró nadie al remate en Ibrahimovic y Angui. Llegaron tarde, pero él tenía posición de disparo. La jugada era perfecta porque hubiera sido solo empujarla. Pero iba por delante de Angui. Sacó ya el Barça, está jugando Messi. Vamos a ver si entra en juego el argentino. Lo hizo, se fue de dos. La deja tocadita para Xavi. Recupera Busquets, qué gran taconazo. Cae ahí a la banda Ibrahimovic. Perseguido por Desábato, el centro. Se va, no llegó Henry. Sí, el otro día contra el Atlante. Es difícil, sí. Está dividido, se lo lleva Alves, se lo hace falta. Messi, atención, que arrancó bien. Pato, se anticipó muy bien Keita. Verón, el disparo de Verón, fuera. Lo intentó el capitán de Estudiantes, la brujita Verón. Y la pelota se marchó. Va tirando el desmarque Messi. Le vio ahora. Qué buen balón de Messi para Xavi. Xavi cae. Vamos a ver si pita penalti el árbitro. O pita. O pita. No, no, es que puede pitar la tarjeta. No, no, pita saque de puerta. Se queja a Xavi. Albin le recrimina. Y el árbitro dice que saque de puerta. Vamos a ver la repetición. Desde aquí parecía penalti. Pero a Xavi no le enseña la tarjeta. Que es Verón. Verón para Díaz. Le está pidiendo Enzo Pérez también. Boseli. El remate. Gol. Gol de Boseli. La ha cazado. La primera que ha tenido. Eso es un goleador. Primer balón que le han puesto al área. Gol de Boseli. Qué gran remate de cabeza de Boseli. La primera que le ponen al delantero centro. Si algo tiene este jugador es eso. Que está atento. Espera el momento justo. Fíjate. El único que entraba al remate con casi... Con dos jugadores en este caso. Con Puyol. Y con Puyol y Avidal. Y entre los dos. Esperando en el punto de penalti. Y recorta ante Celay el centro. Sea Xavi, sea Keita. Keita muchísimo. Ha sacado Henry para Ibrahimovic. Intentó en posición acrobática rematar. No pudo. Estaba en posición legal. Y qué pito. Nada ahora pita al final. Final de la primera parte. Estudiantes 1. Aquí lo tenemos al lado. Se ha ido Keita. Entra Henry con lo cual... Perdón. Entra Pedro. Sale Keita con lo cual intuyo Messi se va a ir al centro del campo. Va a dejar a Ibrahimovic en el centro. En la derecha se ha situado Pedro. En la izquierda Henry. Y bueno, ya... Deja pasar Henry para Ibrahimovic. Peligro. Ibrahimovic. Carga la pierna. ¡Fuera! Cargó la pierna izquierda. Disparó el balón. Se fue. Ofensiva total del Barça desde el comienzo. Hay un momento aquí que Henry deja pasar el balón. Va a buscar en segundo y aquí. A los huecos. Esperemos que lo encuentre Henry. Que bien se ha dado la vuelta. El centro de Henry. A las manos de Alville. Buscaba Ibrahimovic. La apuesta para Henry. A ver quién tira el desmarque. Se va Henry. Se va muy bien de Rodríguez. Amaga de nuevo Henry. Va a llegar a la línea de fondo. El centro de Henry. Nadie. No podía llegar ahí. Xavi apuró demasiado. Tuvo un par de opciones. Ibrahimovic. Sigue el juego Henry. El centro de Henry es bueno. No llegó Pedro. Increíble. Era empujarla. No llegó Pedro. Qué gran pase de Henry. No sé qué intentó hacer ahí. Igual no esperaba que el portero ahí a lo mejor pudiera fallar. Ibrahimovic. Y se atasca un poco el Barça. Buen pase para Pedro. El remate de Pedro. Paró el Ville. Qué bien está entrando por detrás del lateral izquierdo Pedro las dos veces. Es que es la que decíamos. No siempre es tocar. Por esa banda. Clementa Rodríguez que sube muy bien a Vidal. Cortó la pelota a Vidal. Qué durísima entrada de Enzo Pérez. Durísima la entrada de Enzo Pérez. Sin sentido alguno sobre a Vidal. Cartulina amarilla. Qué bien se ha ido Pedro. Pedro dentro del área. Pedro sigue. Pedro entra dentro del área. El centro. Lo sacó con la pierna. Al Vilqué Granjus a pedir cambio. Ahí juega la pelota. Balón largo. Piqué. Se la encontró. Piqué metió la mano. El portero saque de esquina. Parecía que había salido el balón. Pero llegó a tiempo Piqué para disparar. Clara la ocasión del Barça otra vez. Lo hace ante Verón. Se va de dos. El centro a Ibrahimovic. El remate de Ibrahimovic. Quiso picar demasiado. La ansiedad a veces te puede. Sí, buscaba el otro palo. Picarla abajo. Porque tenía todo a favor. Pero la pico con tanta gana. Rillero total este Boseli. La copa del rey. Qué músculo en esa zona. Que en alguna ocasión pues... Se va Henry. Se va Henry. A Henry. Juega Ibrahimovic. El árbitro pita falta contra el Barça por tirarse Henry. Y le va a enseñar cartulina. En la primera parte le enseñó una a Henry. Perdón. A Messi. Y ahora otra a Henry. Por... No. Le va a perdonar. Este de nuevo con Piqué. Piqué le va al balón buscando a Messi. Messi entra el... Juega con Messi. Que hoy ha estado gris. Messi con Xavi. Pero los genios aparecen en... Esta segunda parte. Touré por Busquets. Y Jeffrey por Henry. Jeffrey ante Clemente Rodríguez. Qué bien se ha ido el canterano. Jeffrey dentro del área. El centro de Jeffrey. No llega el remate. No llegó el remate final de la Copa del Mundo de Clubes. Xavi. Piqué. Piqué toca para Pedro. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol de Pedro! ¡Gol del Barça! ¡Quién la sigue, la consigue! ¡Quién la sigue! ¡Pedro! ¡Pedro otra vez! Habrá que esperar. Final. Final. Final de la segunda parte. Juegan a lo suyo y es verdad. Ellos marcaron el gol y ya no quisieron nada más hablar de fútbol. Pero ha estado a punto de salirles bien. No les ha salido y ahora es como si empezáramos de nuevo. 10 de la noche aquí en Abu Dhabi. 7 de la tarde en España. Juega la pelota Messi. Messi de primera para Xavi. Este con Pedro. Pedro con Messi. Messi y Efren. Y Efren. A ver si llega al centro. Llegó. Buscaba a Pedro. Ahora no. Saque de puerta. Mejor no ha podido empezar la prueba. Además, con dos jugadores en banda que han revolucionado mucho el partido. Tanto Pedro como ya. En el guardameta con Alville. Se han equivocado. Ahí Pedro puede salir. Pedro para Messi. La entrada durísima abajo a Messi. De De Sábato que no tenía cartulina y la va a ver ahora. Le ha podido hacer daño a Messi. Le ha podido hacer daño. Que está con una tensión y una emoción tremenda. Va a lanzar Messi. Lanza Messi. Directo a puerta afuera. El balón se fue por encima de la red. Cantaron los del fondo contrario al tocar el balón por encima de la red. Cuando todo el mundo esperaba el centro de Messi a lo mejor, pues ha decidido sorprender y golpe a la puerta. Y además bien, por muy poquito, no ha sorprendido al portero. Messi. La tocó para Puyol. Sigue Messi. La jugada individual. Arranca Messi. Ahí es difícil de parar. Se va Messi. De uno, de dos. Botada. Le viene a Pedro. También ayuda a Alves. Segundo palo. Peligro. Segundo palo. Entra Ibrahimovic. No la cazó Ibrahimovic. Es la segunda o la tercera que le ponen ahí en el partido, ¿verdad? Y que no ha cazado. Un poco pasada. Sí, para Ibrahimovic. Un poquito largo el balón. Llega Ibrahimovic. A ver qué inventa el sueco Messi. ¡Fuera! ¡Qué bien lo hizo Ibrahimovic buscando atrás a Messi! ¡Llega! 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 Y sí, está apareciendo en la prórroga. Jeffrey. Ante él tiene a Rodríguez. ¡Qué bien se ha ido de dos! Jeffrey. En el piquito del área le han hecho a punto, a punto de llegar. La pierna a Touret. ¡Qué bien lo ha hecho! Recupera para Jeffrey. Este para Ibrahimovic. Posición correcta. ¡Fuera! Posición correcta de Ibrahimovic. Se queja el guardameta, pero el asistente no había levantado la bandera. ¡Qué pena que se le fuera al sueco! Vamos a ver si estaba... No, no. No está por nada. Clarísimo que no. Muy bien. Señora del árbitro. Va a pintar el final. Final. Final de la primera parte de la prórroga. Sigue el empate a uno. No se parará. Simplemente cambian de terreno de juego. Lo está diciendo el árbitro. Que no entren en el campo. Está echando... ...dones que en la prórroga marcó Pedro. Sí. O sea que... De los cinco títulos anteriores, solo uno se resolvió en la prórroga. La Supercopa de Europa se jugó en Mónaco. Corra el balón. Como ha corrido ahora para Alves. Alves centra... Corra el remate de Messi. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Messi. Una genialidad de Messi con el pecho como apuntaba Guillermo Amor. Lo llegaba con la cabeza. Metió el pecho y marcó el segundo Con el corazón Más que con el pecho, con el corazón Juega Ibrahimovic, peligro Ibrahimovic se va solo, peligro De formato, pero Viene a ser lo mismo desde el año 60 Que empezó a jugar, advierto, lo hace Engancha a nadie Fuera de juego, fuera de juego Todo anulado, había parado Valdés Pero no valía, fuera de juego Estaba todo anulado El remate había sido de Boseli El autor del tanto en la primera parte Pero estaba todo anulado El sexto título Ibrahimovic, toda la ventaja Para Messi, llega Messi El Barça ya llamándose Copa del Mundo de Clubes No lo consiguió en Tokio Hay falta, falta, falta de desábato Estaba agarrando al defensa Estaba agarrando a Piqué, falta clara Estamos ya en medio minuto del que ha añadido Yo creo que con esta jugada Puede acabar el partido Va a sacar Verón, saca Verón El remate, fuera Madre mía De la que nos hemos librado Eso es lo que debe estar pensando Guardiola Que se llevaba las manos a la cara Madre mía El remate de desábato Supera a Piqué Y se va pegadito al palo Madre segundos La quería aguantar Ahora la final 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 Barça Campeón del Mundo de Clubes Campeón del Mundo El Barça El Barça campeón En la prórroga Antes de esta final Les ofrecimos un resumen en el previo El Poan Steeler Y el Atlante empataron a uno Espero que tenga cuerda Para muchísimo tiempo más Es joven y tiene todavía la oportunidad De ganar muchos trofeos Ahora la FIFA quiere la foto Con los tres ganadores De esos balones de oro Plata y bronce Del Mundial de Clubes Leo Messi Verón Y Xavi Bueno pues sigue La entrega Recogiendo además primero El delantero centro Que marcó el gol Uno de los últimos En recibir la medalla Y Cuyol va a recibir el trofeo Como campeón Del Mundo de Clubes El Barça campeón Del Mundo de Clubes 2009 Ahí llega el momento Y el trofeo al aire En Abu Dhabi El Barça hace historia Gana el sexto título En un año Completa todo Lo que podía ganar ¡Gracias!